Hola amigos y bienvenidos a David Programa. Hoy vamos a hablar de coordenadas polares, que es una manera de representar un punto en dos dimensiones. Pero antes hay que hablar de la manera más habitual de representar un punto en 2D, las coordenadas cartesianas. Nombradas en honor de René Descartes, las coordenadas cartesianas definen la posición de un punto mediante dos números X e Y. X es la componente horizontal e Y la componente vertical. Pero hay más formas de representar un punto en 2D, como por ejemplo las coordenadas polares, en las cuales también definimos la posición de un punto mediante dos números R y alfa. R es el radio de un círculo centrado en el origen que contiene al punto, y alfa el ángulo que forma la línea que parte del origen y pasa por el punto. Sabiendo R y alfa podemos calcular X e Y con la siguiente expresión. Y al revés, conociendo X e Y podemos calcular R y alfa. La función ATAN2 es la función arco tangente normal con un poco de lógica adicional para decidir en qué cuadrante está el ángulo resultado. Y eso es todo por ahora. En la descripción del vídeo os dejo unos widgets para jugar con coordenadas cartesianas, coordenadas polares y la correspondencia entre unas y otras. Hasta el próximo vídeo. Y si os gusta, suscribíos.